Esta es una historia que tuvo lugar hace más de 2.000 años en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Nos habla de un joven rey que llegó a dominar un gran imperio. Se llamaba Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Cuentan que fue un general brillante, que conquistó todo lo que existía bajo el cielo y le dio nombre. Pero no existe ningún testimonio de cómo era el hombre más poderoso del mundo antiguo. Casi todo lo que se sabe ha sido extraído de una crónica escrita 200 años después de la muerte de Qin. El escritor llora por la muerte de los cientos de miles de personas que construyeron el mausoleo gigante del emperador, un palacio subterráneo protegido por un ejército de terracota. La crónica relata que una vez se produjo un intento de asesinato. Pero el monarca solo temía a un adversario, la muerte. Y creía que a la muerte también se la podía derrotar. Su nuevo imperio, que se suponía que sería eterno, se sumergió en el caos. La leyenda y el misterio de su tumba han sobrevivido. China, año 207 a.C. Las fuerzas rebeldes irrumpen en la cámara funeraria donde los restos del primer emperador descansan desde hace tres años. Los insurrectos redujeron a cenizas el imperio de Qin. Y ahora pretenden invadir también el imperio del más allá. En su arrebato de ira, destruyen los símbolos de las décadas de esclavitud a la que Qin les había sometido. Durante más de 2.000 años, todo permanece oculto. Pero en 1974, unos granjeros que buscaban agua hallaron un fragmento de terracota y comenzaron las excavaciones. Hoy, los hallazgos están cubiertos por una estructura tan grande como un hangar para aviones. El descubrimiento arqueológico causó sensación. Un gigantesco ejército de terracota dotado con carros y caballos, infantería, oficiales y arqueros. Todos a tamaño natural y colocados en formación. Esta cubierta alberga más de 7.000 figuras. Cada figura es distinta y cada cara representa a un individuo singular perfectamente modelado. Restaurar lo que los rebeldes destrozaron es una tarea ardua. Un puzle gigante que tardará varias generaciones en completarse. Las figuras se rompieron en mil añicos. Es raro encontrar manos o cabezas sin daños. Por ahora, se han restaurado mil figuras. Y 300 más esperan su turno en la fosa. Nadie sabe cuántas más siguen enterradas. Pero ese no es el único misterio que rodea al ejército de terracota. Durante mucho tiempo, la pregunta que nadie conseguía responder era ¿para qué todo esto? La respuesta resultó ser muy sencilla. El ejército de terracota guarda la entrada a la cámara funeraria imperial. Este campamento solo es una parte diminuta de todo el complejo funerario. Las cámaras del ejército se extienden a lo largo de un kilómetro y medio al este del mausoleo del emperador. El área del mausoleo abarca dos kilómetros cuadrados y medio. Los arqueólogos creen que aún quedan por descubrir 160 cámaras subterráneas. Y como no hay documentos, solo se puede suponer lo que contienen. Este es el recinto interior, donde en otro tiempo hubo palacios inmensos y tras ellos el propio mausoleo. El contenido del túmulo funerario es el mayor secreto de todos. El emperador llegó muy lejos para asegurarse de que no se desvelara ningún detalle. Y durante más de 2.000 años, nadie ha visto el interior. Ahora los arqueólogos se están acercando al Santa Santoru. Duan Qingbo se ha pasado años examinando la zona que rodea el túmulo funerario. Recientemente hizo un descubrimiento. En una fosa cercana al mausoleo, en vez de los fragmentos de alfarería que esperaba encontrar, descubrió huesos humanos. Podría haber sido un cementerio de los agricultores de la zona, pero las pruebas y la ubicación apuntaban a otra hipótesis. Duan Qingbo sabía que tenía que existir alguna relación con la tumba del emperador. Los trabajos fueron avanzando. Se rescataron más de un centenar de esqueletos de la fosa y se iniciaron los exámenes forenses. Los análisis de los huesos mostraban que estos hombres tenían entre 20 y 30 años en el momento de su muerte. La mayoría estaban desnutridos. Además, los huesos habían sido esparcidos y no se encontraron artículos funerarios. Eso me hace pensar que eran esclavos que trabajaban en la construcción del mausoleo. Y una cosa más, muchas de las calaveras tienen fracturas. Estos hombres no fallecieron de muerte natural. Probablemente fueron ejecutados. Cada una de estas calaveras perteneció en su día a un esclavo. ¿Qué les ocurrió hace 2.000 años? Puede que este hombre fuese uno de ellos. Le llamaremos Shao Zhou. Aún lleva la ropa gris de faena que vestía cuando los soldados aparecieron y se lo llevaron a rastras de su casa. Shao Zhou es uno de los 700.000 esclavos que construyen el mausoleo del emperador. Cuando están a su servicio, son prescindibles. Los guardas les marcan el ritmo desde el amanecer al anochecer. Su única esperanza de ser libres es acabar la tarea. El emperador hace una ronda de inspección. Quiere ver el lugar que le garantizará la inmortalidad. Los guardas golpean a los trabajadores para que se postren en el suelo. Las faltas más insignificantes son duramente castigadas. Levantar la cabeza para mirar al emperador es la mejor forma de perderla. Pero si los guardas también apartan la mirada, nadie se dará cuenta. Shao Zhou nunca tendrá otra oportunidad de ver al hombre que le causa tanto sufrimiento y marca su destino. En el año 246 a.C., un niño de 13 años asciende al trono del pequeño reino occidental de Qin. Su nombre es Ying Yang. Jura a sus ancestros que traerá al reino una gloria sin precedentes y que unificará a China bajo su bandera. El primer ministro, Lu Wu Wei, y la madre de Ying, Shao Yi, le ofrecen apoyo incondicional en la mayor de sus empresas. El voto a los antepasados es sagrado. Pero hasta que Ying Yang tenga edad, el país debe ser gobernado por el primer ministro y los miembros de la corte. Lu Wu Wei había iniciado su carrera como exitoso hombre de negocios y llevó su seriedad en los negocios al gobierno. Introdujo un eficiente sistema de impuestos, fomentó la industria manufacturera y el comercio y llevó la prosperidad al pequeño reino de Qin. Así generó una base económica para la guerra. En la China, de hace 2.250 años, había siete reinos que disputaban sin tregua por la supremacía. Qin se salva de los peores conflictos gracias a las formidables defensas naturales de la zona. Sus cordilleras forman una muralla protectora alrededor del país y en el noroeste hay un gran canal fluvial que funciona como sistema defensivo. El río Amarillo, cuna de la civilización china. En una gran ceremonia, a orillas del río Amarillo, el imperio de Ying Yang se establece bajo la protección de las aguas. Una astuta táctica política llevada a cabo por el primer ministro que en la era de los reinos combatientes se erige bajo el signo del fuego. Ying Yang extinguirá la llama de la discordia. Como las aguas embravecidas, acabará con todo lo que se interponga en su camino. Se dan las últimas órdenes. La nueva era debe comenzar. Lu Guwei había estado preparando este momento durante años. Pero, ¿es una apuesta arriesgada? ¿La victoria total o la destrucción absoluta? ¿Es el joven rey lo bastante fuerte como para ocupar el trono? Lu Guwei tiene muchas razones para confiar en su señor y protegerle. Lo ha formado él mismo para llevar a cabo la tarea, pero tiene otro motivo para confiar en él y temerle. Cuando el joven príncipe nació en el 259 a.C., Lu Guwei ya era uno de los altos cargos al servicio del rey. Zhao Ji, la madre del príncipe, había sido la concubina favorita de Lu Guwei. Y éste, cuando entró a formar parte de la corte, se la ofreció al rey como presente. Encantado de recibir como regalo un hijo y un heredero, el rey concedió a su primer ministro un honor excepcional. Mi hijo siempre te llamará segundo padre. El primer ministro y su concubina debían de saber que ellos eran los padres biológicos del muchacho. Quizá el nacimiento del príncipe formaba parte de un ambicioso plan para ellos y para el Estado. Pero su secreto regresaría y les perseguiría. En el año 230 a.C., cuando el rey tenía 29 años, el ejército de Qin forma filas para la batalla. El momento ha sido bien elegido. Durante siglos, los otros reinos se habían diezmado mutuamente. Sus soldados estaban exhaustos y las bajas eran muy numerosas. Sus pueblos deseaban la paz. Pero Yin Yang no dejó nada al azar. El suyo era un ejército distinto que iba a revolucionar el arte de la guerra. Y todo está plasmado en los guerreros de terracota. Primero, tres filas de soldados con ballestas. La artillería de la época. Después, los carros. Máquinas de guerra con ruedas tiradas por tres caballos y desde donde los oficiales daban órdenes a sus tropas. Detrás, la infantería, marchando en filas de cuatro. Sus rasgos faciales reflejan decisión y falta de piedad, pues los modelos reales eran los guerreros más temidos de la época. Las unidades especiales flanqueaban los carros y portaban lanzas de hasta seis metros de largo. En el combate cuerpo a cuerpo debían proteger a toda costa a los caballos a los que el enemigo intentaba decapitar. Pero el arma más efectiva era la ballesta. Con un alcance de más de 200 metros, sembraba la muerte en las filas enemigas sin necesidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo. Las crónicas hablan de interminables nubes de flechas que oscurecían el cielo cuando se lanzaban contra el ejército enemigo. A finales de los 70, los arqueólogos hallaron un gran arsenal de armas cerca de los guerreros de Terracota. Para su asombro, las armas se encontraban en perfecto estado y no presentaban signos de descomposición. ¿Había algo en la tierra que conservó el metal o era algún componente del metal en sí? Los análisis revelaron que los herreros de Chin aplicaban un perfecto proceso anticorrosivo que no fue patentado en Europa hasta 1938. Esta es una de las espadas de bronce halladas en la excavación de los guerreros de Terracota. Lo más asombroso es que, tras dos mil años bajo tierra, no muestran indicios de deterioro. La superficie de la hoja fue sellada con óxido de cromo y sal y por eso aún puede usarse. Sigue estando lisa y afilada. La espada cromada es una de las miles de piezas idénticas forjadas en los arsenales de Chin hace más de dos mil años. Trabajaban con una precisión desconocida en Europa. Los mecanismos de los gatillos y las flechas de ballesta se fabricaban en series de decenas de miles. Estas enormes puntas de flecha tenían una capacidad de penetración aterradora y ese era sin duda el efecto que querían producir en las fuerzas enemigas. La máquina militar de Chin se despliega con un solo fin, atacar. Aproximadamente en la misma época en que Roma reunía a 80.000 hombres para combatir la amenaza de Aníbal, Ying Yang envía un millón de soldados contra sus enemigos. Las ciudades no se sitían, se arrasan. La valentía es lo que más se valora. Cuando un soldado de Chin muere, les corresponde a sus compañeros vengar su muerte. La pena por cobardía es la ejecución inmediata. Como un perro que juega con una liebre herida. Así es como describe un testigo el ataque del ejército de Chin. La revolución de Ying Yang se cobra más de dos millones de vidas. La antigua ley feudal que abogaba por los conceptos de honor y piedad había pasado a la historia. Los oficiales de Chin conseguían ascender gracias a las victorias en el campo de batalla, no gracias al estatus de sus familias. Traedme la cabeza de un soldado enemigo y subiréis un rango. Esa era la máxima por la que se regían los soldados de Chin y por la que debían vivir y luchar. La forma más honorable de tratar a los prisioneros era ejecutarlos y eso implicaba enterrarlos vivos. Si nos fiamos de los datos, 400.000 soldados enemigos encontraron la muerte a su paso. Ni siquiera hoy China es capaz de ponerse de acuerdo en si el fin justifica los medios. Para algunos, Ying Yang es el más cruel de los déspotas. Otros, le ven como el padre de la nación que acabó con los estados feudales de un solo golpe. En solo cuatro años, el tigre de Chin, como se le conocería pronto, había conquistado tres estados vecinos. La caída del reino de Yen parecía ser solo cuestión de tiempo. Yen envía un emisario a la corte de Chin. Como signo de su misión, lleva un mapa del reino. Pero el emisario tiene una misión secreta. Se llama Jin Ko y se ha ganado un lugar en la historia. La guardia de palacio le deja pasar. A partir de este instante, el reino tiene quien le proteja. Solo él puede llevar armas dentro del palacio. Jin Ko no puede saber lo cerca que estará del rey. Pero la vanidad de Ying Yang acude en su ayuda. Para disfrutar de su triunfo, el rey ha decidido recibir e inspeccionar el mapa en persona. Jin Ko solo necesita mantener la calma y el pulso firme. Pero fracasa. y ahora ni él ni su pueblo tienen ninguna posibilidad de escapar. El rey, la única persona armada de palacio, saborea su victoria personalmente. Sea la suerte o el destino, Ying Yang ha sobrevivido y ahora está más seguro que nunca de que su misión es unificar China. En seis años, los demás reinos estarán bajo su control. En el año 221 a.C., China es un solo imperio de bandera Qin. Entonces, Ying Yang decreta que en su imperio nadie, excepto sus propios soldados, puede tener armas. Las armas llegan a la corte de Qin desde los confines más remotos de su imperio. En una gran ceremonia, el rey de Qin se corona emperador de China. Ahora, viven todos bajo un mismo cielo y deben obedecer su voluntad. Sus consejeros le sugieren que adopte el título divino de Qi Shi Huangdi, el sublime primer emperador de China. son malas noticias para los esclavos que construyen el mausoleo. Los trabajos habían empezado hacía más de 20 años, cuando Ying Yang ascendió al trono con tan solo 13 años. Ahora está casi acabado, sin embargo, han llegado nuevas órdenes de palacio. El reino de los muertos del sublime emperador ha de ser más grande e imponente que cualquier otra estructura construida por el hombre. Para Zhao Zhou y los demás esclavos es un desastre. La vaga esperanza de volver a ver su tierra y a sus familias era lo único que los mantenía con vida. Ahora no hay perspectivas de libertad, solo la esclavitud eterna. Pero tendrá un breve descanso. Un escultor se fija en los rasgos poco comunes de Zhao Zhou. y los selecciona como modelo. Qin ha ordenado que se construya un ejército de terracota. El emperador insiste en que todos los grupos étnicos de su nuevo reino han de estar representados en los rostros de sus soldados de arcilla como símbolo de la unidad de China. Se reclutan artistas de todo el país. Algunos modelan manos, otros pelo y otros insignias militares. la cabeza, las manos, las piernas y el tronco se construyen por separado y se montan como un puzle a tamaño natural. Cuando la figura está completa se pinta. dos mil años después poco queda del color. Las figuras son muy sensibles a la luz y tan pronto como se descubren las estatuas la pintura se escama y se desprende. Durante años no pudo hacerse nada. Después los expertos del Departamento de Monumentos Históricos de Baviera ofrecieron su ayuda. Desarrollaron un proceso que evitaba que la pintura se desprendiera de las figuras pero sólo podía llevarse a cabo en un laboratorio. Tan pronto como se desentierran las figuras se tratan con un fluido que evita que se resequen. En el laboratorio se les aplica centímetro a centímetro una sustancia química que penetra bajo la pintura. En unas cuantas horas se transforma en un pegamento que fija la laca y los pigmentos a la arcilla. Pero ¿qué aspecto tenían las figuras recién pintadas? Catherine Blainsdorf ha analizado los pigmentos y ha reconstruido el esquema de colores. Sus ilustraciones pintadas a mano sientan las bases de un experimento único. Su colega Félix Holm escanea con láser un arquero de terracota arrodillado que dará una imagen tridimensional de la figura de arcilla. Una imagen sobre la que se pintan virtualmente los vivos colores originales. Los artistas usaron piedras preciosas y minerales para pintarlos como malaquita o vermellón pero también los mezclaron con sus propios compuestos usando procesos desconocidos en Europa. Y este es el resultado. Un guerrero parece estar vivo que era justo lo que se pretendía. El emperador también quería música en el más allá una orquesta completa con instrumentos imaginarios. Necesitaría administradores y sabios equipados con materiales de escritura alrededor de la cintura. Estos fueron hallados recientemente en una cámara a 500 metros de la pirámide del emperador. Se habían situado en unos pequeños nichos subterráneos colocados en las paredes. Un poco más adentro los arqueólogos encontraron algo asombroso. Una cámara profunda y estrecha que contenía un auténtico paisaje fluvial. Grullas, cisnes y gansos colocados a orillas de una corriente artificial. Estas figuras son de bronce, no de barro. No hay nada igual en el mundo y nadie sabe cómo fueron forjadas. Los restauradores del Museo de Maguncia eliminan la corrosión para descubrir los secretos de los artistas del pasado. Cada una de las 40 aves de bronce es una perfecta representación del original a tamaño natural. El reino de los muertos pretende reflejar el mundo real. Es una forma tradicional china de ver las cosas, pero ningún otro gobernante había puesto tanto empeño en retratar esta antigua creencia de forma tan meticulosa y a semejante escala. Aunque los contemporáneos de Qin Shiwandi poco podían decir en su favor. Tiene corazón de tigre y se comería vivo a cualquiera sin pensarlo dos veces. El tigre de Qin había destruido el orden antiguo. aunque ahora afronta una empresa mucho mayor. Si quiere consolidar su poder debe construir un concepto nuevo el de unidad. Unifica los pesos y las medidas por decreto. Este bloque de bronce de 32 kilos es la medida estándar que se usa en todo el imperio. Al igual que estas palas para el maíz. Los escritos grabados en el lateral amenazan a los falsificadores con la pena de muerte. El siguiente paso es la reforma de la moneda. Solo serán de curso legal las monedas redondas de cobre una ley que perduró hasta el siglo XX. Y por último la escritura. Hay seis pictogramas diferentes para caballo pero con Qin solo habrá uno. Podría parecer sentido común pero en realidad es un cambio revolucionario en la tradición china. El propósito de la caligrafía había sido alcanzar la unión armoniosa del cuerpo y el espíritu. Escribir solía ser un ejercicio espiritual un camino de superación personal. Pero con Qin la escritura se reduce a una herramienta que se pone al servicio de la eficiente administración del imperio. La unidad es el objetivo principal en todos los aspectos de la vida. Todo ha de ser igual en todas partes. se siembran megalitos por todo el imperio para proclamar la magnitud divina de la ambición del emperador postrar el mundo entero a sus pies. El sublime gobernante ha unificado el mundo y ha mostrado a cada cual su lugar. Lo examina todo cosas y hechos y les atribuye el nombre por el que serán conocidos. Pero no todos están contentos con el lugar que les ha sido asignado. Los John Nuh nómadas de las estepas suponen una seria amenaza para el mundo perfecto del emperador. Galopan hasta las provincias del norte saquean las reservas de grano y se retiran dejando a su paso un rastro de destrucción. Los ejércitos todopoderosos del imperio no pueden hacer nada contra estos guerreros tan rápidos. Hay que buscar otra solución otra descomunal demostración de poder. Los reinos anteriores habían construido barreras para mantener a los invasores a raya. Qing las extendió y construyó la mayor barrera defensiva que había visto el mundo la gran muralla. Aún hoy pueden contemplarse los restos de esta estructura de dos mil años. Las grandes torres y fortificaciones se construyeron sobre todo con mortero de tierra y bloques de piedra. La muralla se extiende a lo largo de más de cinco mil kilómetros de paisaje. Un dragón gigante que guarda la frontera norte. Dicen que la muralla se construyó en tan solo quince años pero los súbitos de Qing pagaron un alto precio. Los trabajos forzados se ampliaron y los impuestos se multiplicaron por veinte. Al que no pagaba impuestos se le condenaba a trabajar como esclavo pero ni siquiera esto podía satisfacer la gran necesidad de trabajadores para los proyectos del emperador. En el mausoleo Zhao Zhou observa como cada día llegan más prisioneros cientos de miles de personas que han perdido todos sus derechos. Los esclavos se marcan con la palabra criminal para evitar que huyan la vergüenza estaría escrita en sus caras para siempre. Estas leyes draconianas son escritas por la pluma de este hombre Li Su es ahora el consejero más cercano a Qin. Li Su sabe cómo someter con el miedo. Si se gobierna con castigos la gente tendrá miedo y al tener miedo no cometerán crímenes. Los oficiales y los soldados llevan el miedo hasta los confines del imperio cobrando impuestos y arrestando a aquellos que no pueden pagar o que intentan escapar de la esclavitud. Shao Zhou era un hombre libre hasta que los soldados aparecieron en su aldea. Se ha negado a trabajar. Debe dejar que sus campos se queden sin cultivar y que su familia muera de hambre. Cuando lleguen los soldados tendrá que escapar. Si lo apresan la pena serán años de trabajos forzados o la muerte. La alternativa es vivir como un proscrito. ¡Vamos! Los soldados le perdonan la vida. Al emperador le será de más utilidad como mano de obra que como cadáver. El peso de la ley no recae sobre su mujer y sus hijos, que también podrían acabar siendo esclavos. Los textos legales que dictaban sufrimientos interminables para la población china de a pie, se protegen hoy como un tesoro nacional. El Museo de Hubei, en la provincia de Wuhan, cuenta con una colección de leyes del primer imperio. Proceden de la tumba de un funcionario de justicia, que murió en el año 217 a.C. Más de 500 tiras de bambú relatan cómo el Estado regulaba directamente las vidas de sus súbditos. La pena por robar hojas de morera era de 30 días de trabajos forzados. Una persona podía ser azotada por llevar zapatos bordados y cualquiera que alabase la valentía de los soldados extranjeros era decapitado. Este periodo de obsesión reguladora se conoce como legalismo. Con el legalismo, la ley era más importante que la educación moral del pueblo. Antes, el pueblo vivía bajo un orden político, basado en las tradiciones y los ritos. Ahora la ley regula la vida, incluso la vida privada de cada individuo, hasta el más mínimo detalle. Fue una especie de revolución cultural. Con el fin de la dinastía, el legalismo fue abolido y las tradiciones y ritos recuperaron su lugar. El orden ritual tradicional se basaba en las enseñanzas de Confucio, que afirmaba que el gobernante debía ganarse al pueblo con su sabiduría y su fuerza moral, no reinar valiéndose del poder y la crueldad. Qin ordenó que todos los escritos de Confucio, e incluso los libros de historia, fuesen destruidos. El pasado debía ser borrado de la conciencia nacional. Pero más allá de lo que estaba escrito, el emperador temía a lo que los hombres albergaban en sus mentes. Halló una razón para arrestar y ejecutar a 460 sabios. Un crimen que, por encima de otros, ha quedado grabado en la memoria nacional. Nadie sabe si fue idea suya o si fue influencia de los ambiciosos consejeros que le rodeaban y que conspiraban en su favor. Pero el primer ministro, Lu Bu Wei, seguía interponiéndose entre ellos y el poder real. Sus enemigos en la corte empiezan a extender el rumor de que es el padre biológico del emperador. Lu Bu Wei es destituido. El emperador le prohíbe la entrada al palacio imperial y envía a su padre al exilio. Su destierro es una advertencia para todos aquellos que cuestionan la noble cuna de Qin y para aquellos que reclaman el trono imperial. Lu Bu Wei había sido el arquitecto del vertiginoso ascenso de Qin, pero ahora es víctima de su propia obra. El hombre de estado más importante del imperio es enviado al exilio vestido como un vulgar campesino. Padre e hijo habían luchado juntos por la unificación de Qin, sin embargo, una vez alcanzado el objetivo, sus caminos deben separarse. Los torrentes, que durante tanto tiempo habían protegido la casa de Qin, se han vuelto en contra del padre y él teme que pronto también acabarán con su hijo. Lu Bu Wei no puede soportar ver cómo se hunde todo aquello por lo que ha luchado y se suicida en el exilio. Es la victoria de los halcones de la corte de Qin. Sin la influencia conciliadora del viejo canciller, la tiranía y la opresión campan a sus anchas. El emperador llega a poner a su propia madre bajo arresto. Bajo pena de muerte, prohíbe a sus súbditos que tengan cualquier tipo de contacto con ella. Otra medida política que remete contra los valores tradicionales de los ancestros. Confucio afirmaba que el respeto a los padres era la piedra angular de toda comunidad armónica. El que viola esa ley, da lugar al caos y a la fatalidad. En este imperio no hay cabida para las críticas. Los disidentes son ejecutados y sus cadáveres se exhiben en público. Pero la calma fantasmal alcanzada con el gobierno del terror es sólo aparente. El emperador ha exigido demasiado a su pueblo. Se ha hecho demasiado daño y se ha derramado demasiada sangre. Se producen levantamientos en todas las provincias del estado. Al principio, el ejército es capaz de sofocarlos. Pero luego, cuando se acaba con un conflicto en una región, afloran otros en la de al lado. El tigre de Chin no puede confiar en su propio pueblo. Y para huir de sus miedos, se recluye en palacio. Pero ni siquiera allí se siente seguro. Su manía persecutoria no conoce límites y nadie, excepto sus consejeros de confianza, conocen su paradero. Pero hay un enemigo al que teme más que a ningún otro. La muerte. Todavía no ha olvidado el intento de asesinato de Jinko. Como emperador, se reafirma en sus poderes divinos. Y cree que al gobernar a todos bajo un mismo cielo, debería ser inmortal. Alquimistas procedentes de todo el imperio, prometen encontrarle el elixir de la vida. Es un negocio lucrativo, ya que el emperador invertirá lo que haga falta para burlar a la muerte. Con pocas posibilidades de diferenciar unos productos de otros, los astutos alquimistas se van superando unos a otros en la presentación mágica y dramática de sus caldos y compuestos. Sin embargo, nada puede competir con el misterioso líquido que todos los alquimistas creen que puede convertir los metales en oro, el mercurio. Probablemente, el emperador consumió esta sustancia tan venenosa de una forma u otra. Sin embargo, el mercurio también se menciona en otro contexto. Según la crónica de Sima Qian, la tumba del emperador es una cámara altamente tóxica, de la que emana este metal fluido. En la cámara funeraria, se representan con azogue todos los ríos del imperio que fluye hacia un océano artificial. Si hubo un mar de mercurio bajo esta colina, ¿qué ha sido de él? El arqueólogo Duan Qingbo es escéptico. Sima Qian vivió 200 años después del fin de la dinastía Qin. ¿Cómo iba a saber qué había dentro del túmulo funerario? Duan decidió investigar. Si Sima Qian estaba en lo cierto, aún debería de haber trazas de mercurio. En lo alto del túmulo, su equipo clava varas de bambú en la tierra. Duan recoge muestras cada 5 metros a profundidades de hasta 20 metros. Duan espera que las diferentes densidades de las capas de tierra le digan algo sobre la construcción del mausoleo. Una semana después, el laboratorio envía los resultados. Duan los compara con un plano del túmulo funerario. El resultado es asombroso. La crónica de Sima Qian afirma que en el mausoleo del primer emperador se representaban con mercurio los ríos y lagos del imperio. Si miramos esto, en el medio de la colina hay trazas de mercurio. Incluso hoy, los niveles son 100 veces superiores a los de las zonas circundantes. Así que parece que la descripción de Sima Qian es verídica. Las perforaciones descubrieron más cosas. Duan Qingbo cree que hay dos pirámides escalonadas bajo el montículo. Entre ellas, a una profundidad de 50 metros, hay un inmenso bloque de granito que podría ser la cubierta de la cámara funeraria del emperador. En el año 210 a.C. comienza el último acto. El sublime emperador de Qing se embarca en un viaje de inspección. Ya tiene 50 años. Por insistencia de sus ministros, ha superado su miedo a la muerte para hacer una demostración de poder en las provincias en las que existe mayor descontento. El emperador no viaja de forma discreta. Le acompañan 60.000 soldados para que ninguno de sus súbditos consiga verle. Permanece oculto en un carruaje cerrado. Uno de los muchos idénticos que toman diferentes rutas hacia distintos destinos. Nadie sabe en cuál de ellos viaja el emperador. Cerca del ejército de Terracota, se halló un modelo de carruaje. Una réplica exacta en miniatura, delicadamente labrada en bronce y oro. El carruaje solo podía abrirse desde el interior y tenía una única ventana minúscula que dejaba entrar aire fresco. Era una lúgubre jaula dorada. Una noche de verano del año 210 a.C., la tranquilidad del campamento del emperador se ve afectada por un súbito trajín. Shao Yao, el jefe eunuco, pide a los guardas del carruaje imperial que se retiren. El primer ministro, Li Xi, también está despierto. En otras circunstancias no tendría nada que hacer allí. El emisario ha de entregar un documento sellado. Es el testamento del sublime emperador. Pero es una falsificación escrita por el jefe eunuco. Una camarilla de funcionarios conspira con la sucesión imperial. Deben ocultar al mundo todo el tiempo que puedan la noticia de que Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, ha muerto. El viaje de vuelta a la capital se convierte en una absurda obra de teatro. Nadie debe saber que el sublime monarca ya no se encuentra entre los vivos. Pero el cadáver empieza a oler y para disimular el olor a putrefacción, los conspiradores ordenan que se una a la procesión un carro, lleno de pescado podrido. Resulta un final indigno para el emperador que pretendió vivir para siempre. En el año 210 a.C. se celebra el funeral del primer emperador de China. Una imponente procesión le acompaña al mundo de las sombras hacia la vida eterna en su imperio de arcilla, rodeado de todas sus posesiones. Su muerte significa el fin de una era, pero sus obras sobrevivirán al paso de los milenios. Al igual que en el imperio de Qin, China sigue gobernada por un estado burocrático centralizado. Puede que haya cambiado lentamente, pero el conformismo y la obediencia siguen siendo las virtudes más valoradas. El individuo no cuenta para nada. Más de 200 hijos del cielo sucedieron a Qin en el trono del dragón, todos ellos dictadores, todos ellos distantes con el pueblo. Bajo las órdenes del nuevo emperador, todas las concubinas que no habían dado hijos a Qin deben ir con su señor a la tumba, cuyas puertas se cerrarán para siempre. Para reconstruir la cámara funeraria, los arqueólogos siguen dependiendo de la crónica de Xi Maqian. Un único túnel conduce a su palacio. En el techo abovedado, brillan las estrellas iluminadas por el resplandor de las lámparas de aceite que cuelgan en las paredes. El emperador yace en el centro de su reino, rodeado de ríos y lagos de mercurio. Es un retrato de sus ansias de poder universal, incluso después de la muerte. Nadie sabe cuántas personas trabajaron, sufrieron y murieron para construir el mausoleo del emperador. Nadie conoce sus nombres. Puede que alguno de ellos se llamase Zhao Zhou. En el imperio de Qin reinaba el orden y cada cual tenía su sitio. Era un sistema totalitario donde no había cabida para el destino individual. Al final, Zhao Zhou y sus compañeros de fatigas fueron obligados a acompañar al emperador en su viaje. Nadie podía quedar con vida para revelar los secretos de la cámara funeraria. No hay ningún monumento que recuerde a Zhao Zhou, pero puede que su cara esté plasmada en alguno de los miles de soldados de arcilla. El objetivo del ejército de Terracota era defender la tumba del emperador de sus enemigos. Tres años después de su muerte, su tumba, al igual que su imperio, quedó reducida a ruinas. Pero el ejército ha cumplido el mayor de sus deseos. Hacerle inmortal. Hacerle inmortal. Hacerle inmortal. Hacerle inmortal. Hacerle inmortal. Puede ser un gran de sus derechos. Hacerle inmortal.